Hola muy buenos días bienvenidos a clase matemática hoy día vamos a ver una clase sobre ángulos a radianes y radianes a ángulos ya que muchos estudiantes se confunden justamente al hacer este traspaso o esta conversión de una cierta unidad a otra aunque no lo es una unidad pero vamos a ver la lógica de esto para que así lo puedas entender mejor primero que todo debemos comenzar sabiendo y analizando la siguiente figura ya primero que lo que es conocido que es lo que se conoce como un radian esto que está ahí en rojo lo voy a escribir acá afuera un rat que es esto que es un rat a que se le conoce un rat primero que todo un rat es el ángulo comprendido entre una apertura que vendría siendo un radio y otro radio ya y la apertura que forma estos dos radios en una circunferencia es justamente un radio es decir en pocas palabras lo que se hace acá es tomar el radio es decir yo tomo un radio y lo proyecto en la circunferencia formando justamente un arco de circunferencia y tú sabes muy bien de que los arcos de circunferencia se pueden medir en grados por lo tanto si yo tomo un radio y lo pongo justamente acá voy a tener entonces un arco de circunferencia formado por un radio que va a estar unido al centro de la circunferencia por un radio y otro radio por acá entonces eso es lo que se le conoce como un radian un rad ahora esto tiene mucha lógica si lo piensas en función del perímetro ya me imagino que sabes lo que es el perímetro de la circunferencia perímetro vamos a escribirlo perímetro entonces cuando hablamos del perímetro de la circunferencia nosotros sabemos que la fórmula es igual a 2 pi multiplicado por el radio 2 por pi por radio cierto ahora de dónde nace esta fórmula 2 pi radio o que nace de lo siguiente fíjate bien y quiero que me preste bastante atención yo de aquí hasta acá tengo un radio cierto ok si yo tomo otro de estos radios y lo proyecto acá arriba justamente en la circunferencia lo más seguro es que llegue más menos hasta por acá cierto ok y después si yo tomo nuevamente otro radio y lo proyecto en la circunferencia voy a llegar más o menos hasta por acá creo que me quede corto en el verde esto vendría siendo un radio y esto vendría siendo otro radio de la circunferencia entonces si te das cuenta voy a obtener tres arcos de circunferencia y los tres van a tener una apertura de un rodeado pero si eres más minucioso y te ponen a analizar bien esto y yo parto la circunferencia en dos y para eso lo voy a hacer con ayuda de la regla voy a dividir la circunferencia en dos me va a quedar que al dividir la circunferencia en dos tengo una pedazo de torta podríamos decir dos y tres y me quedó un pedacito entonces tengo tres veces el radio porque acá tengo radio acá tengo un radio también tengo radio y esto vendría siendo el coma 14 y muchos decimales más entonces el radio lo tengo uno dos tres coma 14 y ese 3,14 es lo que tú conoces como el número pi 3,14 y tiene muchos decimales más ok entonces si yo digo el radio en la mitad de la circunferencia cabe 3,14 veces ok 3,14 veces multiplicado por el radio ya ahí se justifica en cierta forma lo voy a poner con r minúscula ahí se justifica el 3,4 el pi por r pero de dónde viene el 2 bueno el 2 proviene que esto es la mitad una circunferencia y la circunferencia tiene dos mitades entonces es por 2 ok quería explicarte eso para que entiendas a qué hace referencia radian o rad ya entonces el rad el radian es justamente el arco de circunferencia comprendido justamente por el tamaño de un arco que es equivalente al radio pero generalmente nos tomamos en clase o en el colegio o en la universidad que nos piden transformar rad nos dicen un radian transformarlo a ángulo transformarlo en ángulo ok como transformó eso a un ángulo es decir como sé a cuántos grados equivale un radian y para eso vamos a ocupar una regla que es la regla de tres simple en la cual yo voy a decir lo siguiente fíjate bien lo que voy a hacer voy a decir que 2 multiplicado por pi por rad ojo no por radio no uno por la r de radio sino que borrar por las palabras rat ya 2 por pi por r por rad equivale a 360 grados cierto ok equivale a 360 grados y la pregunta es bueno y un rap a cuánto equivale entonces ahí nos queda la siguiente pregunta cómo se resuelve esto bueno recordarás que la regla tres simples se resuelve multiplicando cruzado y dividiendo por lo que sobra es decir divido y multiplico y eso es lo que vamos a hacer justamente entonces como lo resolvemos bueno me va a quedar un radian multiplicado por 360 grados lo voy a dividir en 2 pi radianes fíjate bien lo que va a ocurrir con el rap la palabra rap se va a eliminar arriba y abajo ya y de esa manera me va a quedar de que 1 por 360 dividido en 2 pi es igual porque doctora igual a x a x y aquí es lo que representa un rat entonces 360 multiplicado por 1 si yo multiplico 360 lo que multiplicar 360 por 1 de 360 y luego de eso si lo divido en 2 cuánto me da me da 180 por lo tanto un rat equivale a 180 grados sobre y eso es igual a un rat ya entonces voy a reemplazar la x en vez de voy a poner x voy a decir de que esto es un radian ya pero 180 sobre pi no es un número que uno se puede imaginar porque no es muy simple imaginar por lo tanto si yo hago esto tomo la calculadora por ejemplo y divido 180 en pi me va a dar que es 57,29 entonces esto es aproximadamente porque tiene muchos decimales más es igual a 57,29 grados entonces a cuánto representa un radian en apertura en grados bueno representa a 57,29 grados es decir en una circunferencia esa apertura en rad equivale justamente a 57,29 grados aproximadamente ya así que lo vamos a escribir por acá vamos a decir de que un rat es igual a 57,29 grados esa es la apertura del ángulo que forma justamente ese radial y el tema es ahora bueno ok ya sé cuánto vale un rat y ahora puedo hacer ejercicio respecto a esto sí y vamos a ir con algunos ejercicios ahora ok vamos con un par de ejercicios tenemos letra a letra b tengo 90 grados no quise escribir el enunciado pero en este caso vamos a transformar estos 90 grados a radianes y acá tenemos letra b pi cuarto rad lo vamos a transformar a expresar en grados ya entonces vamos con la letra a primero que todo entonces vamos a poner letra a queremos expresar 90 grados a radianes yo te recomiendo siempre hacer la regla de tres simple en este caso es lo más simple ya yo sé que 2 pi radianes ya equivale a como lo dije anteriormente equivale a 360 grados y en este caso yo tengo 90 grados y quiero saber a cuántos rad equivale es decir necesito saber a cuántos rad equivale así que simple regla 3 simple como lo dice su nombre como se hace esto se multiplica cruzado y se divide por lo que sobra se multiplican cruzado las dos variables que se conocen por si acaso ya eso es lo que se hace por lo tanto al expresar esto o al resolverlo me va a quedar multiplicado 90 grados multiplicado por 2 pi radianes y esto lo voy a tener que vivir en 360 grados ok 90 por 2 voy a resolverlo 90 por 2 es 180 pi radianes y esto me va a quedar dividido en 360 grados entonces qué ocurre de que siempre en la universidad o en el colegio te van a pedir expresarlo en función de pi y no en función de números decimales infinitos ni nada por el estilo por lo tanto una forma de simplificarlo ya yo sé que 360 el 360 que está de acá abajo se puede escribir como 180 por 2 entonces lo voy a escribir así 180 multiplicado por 2 en vez de escribirse en 360 escribir 180 por 2 para que para eliminar el 180 arriba y 180 abajo de esa forma me queda pi medios radiales por lo tanto los 90 grados equivalen a pi medios radiales simple y ahora vamos con la letra b en la cual tenemos que y cuarto lo queremos representar en grados bueno como decía anteriormente yo lo que voy a decir es que 2 pi radianes equivale a 360 grados y yo quiero saber a cuánto representa justamente y cuarto radiales ya simple multiplicamos nuevamente cruzado y dividimos por lo que sobra entonces al resolver aquello ya no voy a hacer las flechitas para que en cierta forma lo vayas pensando cómo sería a multiplicar cruzado me queda y cuartos en radianes multiplicado por 360 grados y esto lo voy a dividir por lo que sobra todo se divide lo voy a dividir por 2 y radianes que justamente lo que tengo ok primero que todo elimino rad con rad cierto eliminó rad con rad y no me voy a meter con la fracción aún porque generalmente los estudiantes se confunden un poquitito con esto así que fíjate bien tengo que me queda de la siguiente manera lo vamos a hacer acá al lado para tener más espacio me va a quedar así y cuarto multiplicado por 360 ya no está el radial lo elimine y esto me va a quedar dividido en 2 y fíjate lo que voy a hacer ya lo voy a hacer en orden primero voy a trabajar con el numerador 360 lo voy a dividir en cuatro partes iguales porque dice 360 por pidió en 4 y como la multiplicación y división están al mismo nivel yo puedo empezar por multiplicación y división ya sigue 360 dividido en 4 en 90 por lo tanto me queda pi por 90 grados dividido en 2 y esto es 45 grados por lo tanto y cuarto rad equivale a 45 grados y ahí estarían resuelto ambos ejercicios ya entonces debe tener muy claro qué significa un radial para así poder entender mejor los ejercicios y ver cómo lo vas a ir resolviendo ya pero te haya gustado la clase hoy día nos vemos en una siguiente clase chau chau